Estamos recorriendo distintas asociaciones, sindicatos, donde hay mucha gente que alquila para difundir, presentar, debatir un proyecto de ley de alquileres para la Ciudad de Buenos Aires. Los inquilinos se tienen que hacer cargo de la inmobiliaria. Bueno, nosotros decimos, mire, por partes iguales. El inquilino se le traspasa en el ABL. No, el ABL es para el propietario. Hoy el inquilino casi tiene que, a veces, en algunos casos, hasta pedir un crédito para entrar en un alquiler. ¿Por qué? Por la cantidad de meses de depósito que se suman. Nosotros decimos que la garantía tiene que ser un solo mes de depósito. Bueno, y que el Estado intervenga conformando un fondo para ayudar a aquellos que alquilan por primera vez, para ayudar en las garantías. Y entonces, bueno, ¿cómo se conforma ese fondo? Un impuesto con recursos de la ciudad, pero además con un impuesto que se va a aumentar a aquellos que tengan viviendas y no las tengan habitadas o se las tengan cerradas. También hay un establecimiento de un valor techo. A partir de ahí para abajo, cualquiera. El proyecto presentado a nivel del Congreso Nacional tiene un ámbito de aplicación territorial diferente, que es toda la nación argentina. Y a la vez, como legislación de fondo, complementaria del Código Civil, hay cuestiones que solamente por ley nacional se pueden reglamentar. Asimismo, en nuestro proyecto prevemos la posibilidad de adhesión de las provincias y de los distritos como la ciudad para la articulación de políticas localizadas. En ese sentido, el proyecto de legislador Ibarra complementa o armoniza con nuestra propuesta. Formamos todos los distritos, parte de una misma nación y parte de un mismo proyecto, de un mismo esquema constitucional con un mismo plexo de derechos básicos. Por ende, sería orientador la definición política nacional. Y entiendo que el Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades. No solo lo entiendo yo, lo dice la Constitución, lo dicen nuestros héroes de mayo, lo dicen las leyes. Nosotros tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades. Por eso la educación pública, la salud pública, las políticas públicas y las leyes que garantizan la salud, la educación y el acceso a la vivienda. La problemática de la vivienda es una problemática real, no de ahora, de histórica, y que tampoco pensamos que se va a resolver en una gestión de gobierno con dos. Pero una cosa es que las cosas continúen por inercia y otra cosa, poder instalar el tema, que haya leyes, que haya políticas en materia de vivienda, que vayan mejorando, que vayamos subiendo escalones en esta situación que no es un derecho del acceso, a un bien de confort, sino a un derecho básico humano que es el acceso a la vivienda.